Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un videíto que ya saben, es vía de sí, hashtag la caja de Pandora. Y bueno mis amores, muchas, muchas, muchas tienen dudas y muchas me han preguntado por qué vine a los Estados Unidos, cómo estoy aquí, si es que soy legal, si es que no soy legal. Y bueno, hoy va a ser un hashtag, la caja de Pandora, hashtag como vivo aquí. Pero bueno, este, pueden haber muchos diferentes hashtags para esto, porque este, yo vine aquí, ya saben, porque mi novio este fue el que me trajo, bueno ahora es mi esposo, pero quiero contarles toda esa historia, este, de cómo fue el proceso, hashtag, proceso de mi visa, este, y cómo es mi hashtag estatus aquí en los Estados Unidos. Así que mis amores, si es que quieren saber todo este rollo, pónganse cómodas, traigan su bebida, su comida, o a la persona favorita para comenzar este video. Bueno mis amores, vamos a comenzar y voy a hacer no tan largo este video, porque si no, no voy a terminar nunca. Pero bueno, lo primero es que yo estoy aquí en los Estados Unidos, o yo vine aquí a los Estados Unidos, con una visa que no es ni de turista, ni de estudiante, ni de nada parecido a eso. Yo vine aquí con una visa que se llama visa fiancé, o una visa K-1. Para las que no saben, existen muchísimos tipos y clases de visas, como por ejemplo, la visa de turistas, la B-1, la B-2. En este caso, la visa de fiancé es la K-1. Y bueno mis amores, ¿cómo fue este proceso? Porque es un proceso muy extenso, es un proceso que es súper tedioso. Y bueno, lo primero que quiero que sepas es que yo personalmente no usé un abogado, yo no contraté a ningún abogado. Este proceso lo hicimos conjuntamente con mi esposo. Y bueno, les voy a ir diciendo cada paso que hicimos y cada cosita que nos sirvió. Y darles unos tips y también consejitos para que ustedes, si es que en caso, alguna de ustedes tiene un esposo, novio, no sé, en otro país, les sirva estos consejitos. Ok, mis amores, lo primero es que la persona que les vaya a pedir o el peticionario sea un americano o una americana. En este caso, mi esposo tiene dos nacionalidades, una nacionalidad ecuatoriana y otra nacionalidad estadounidense. Este, su mamá es americana, ella es gringa, como decimos nosotros, y su papá es de Ecuador. Así que bueno, por ende, él es mitad ecuatoriano y mitad estadounidense. Entonces, bueno, voy a partir desde ahí. Él me pidió a mí como su prometida para esto, este, debes tener o cumplir ciertos requisitos que, bueno, se los voy a contar ahorita. El primer requisito es que estén o sean novios por dos años. Ustedes no pueden ni ser pedidas, ni pedir a una persona de otro país, y si ustedes son, este, en este caso como yo, la prometida, la que vivía fuera de los Estados Unidos, ustedes no tienen una relación de dos años de novias, ustedes no pueden, este, aplicar para esta clase de visa. Para mí esta clase de visa es la más fácil, porque, ay, no se crean, hay un montón de diferentes casos que he escuchado. Y bueno, les voy a decir que yo, este, tuve dos visas, una para mí y una para Mateo, que es mi hijo. Yo tengo la visa K1 y él tiene la visa K2. Ok, mis amores, la segunda cosa que es muy importante y que ustedes deben saber, y bueno, yo les voy a ir diciendo y les voy a ir contando también de pasito cómo fue nuestro proceso. Les había mencionado anteriormente que deben estar dos años, este, como novios. Yo estuve como más o menos tres años y medio hasta que mi, este, novio en ese entonces, bueno, lo voy a dejar como mi esposo para no estarles diciendo mi novio, mi esposo. Mi esposo envió los documentos. Este, la segunda cosa que deben saber es que cuando ustedes ya les aprueban un formulario, que es el formulario I-129, déjenme, este, veo bien, I-129F, esa es la petición, la petición para prometido extranjero. Estoy leyendo porque no quiero, este, por ahí irme con otros términos que nada que ver, mis amores. Entonces, este, tienen que saber que cuando ustedes ya fueron pedidas por esta persona extranjera, en este caso su prometido, él envía este formulario. Y cuando ustedes entran a los Estados Unidos tienen 90 días para casarse con esta persona. Así que digamos que entraron en enero, ustedes tienen 90 días. No cuenten enero, febrero, marzo, porque saben que febrero varían los días. Entonces, son 90 días. Uno, dos, tres, hasta el día 90. Bueno, en esta parte de la historia, como les dije, mi esposo me pidió como a los tres años y medio de ser, este, novios. Entonces, yo, este, tengo mi hijo que es Mateo, para las que no saben, y bueno, aquí les voy a contar un pedacito de eso. Mateo es solo hijo mío, Mateo no es hijo de mi esposo. Así que él entró como hijo de la prometida. O sea, él entró como hijo mío, entonces él también estaba, este, sus datos y todo eso estaban en el formulario que nosotros hicimos para que yo pueda venir. Después de que hicimos el formulario, este, más o menos se tardaron como seis, sí, seis meses a enviarme unos papeles a Ecuador. Y yo ahí tuve que ir a la embajada, este, al consulado de Estados Unidos, que queda en Guayaquil. Y bueno, ahí me pidieron fotos y muchas otras cosas más. Este, por aquí les voy a ir, les voy a dejar cómo se ve el formulario, el formulario que nosotros denamos para que yo pudiese estar aquí. Mis amores, créanmen que esto, les digo, es un proceso muy, muy tedioso, muy largo. Y, este, tiene muchas, muchas trabas a veces. Pero, como les digo, nosotros no utilizamos abogado ni nada de eso porque un abogado te cobra como alrededor de tres mil a cinco mil dólares, dependiendo el caso. Y en este caso era un poquito más difícil porque yo tenía mi hijo que, este, es de otra persona. Entonces, sí se complicaba un poquito por ahí la situación, pero nosotros lo hicimos totalmente solos. Entonces, mis amores, este, yo llegué aquí a los Estados Unidos, ya me enviaron todos los documentos, este, hice mis exámenes físicos, me pidieron exámenes físicos, me pidieron exámenes psicológicos, este, todo lo que es de mis vacunas, te piden vacunas, tienes que vacunarte. Me hicieron unos, unos rayos X de la columna y de los pulmones para saber que no haya tenido tuberculosis, que eso también es otra cosa. Y, bueno, esos exámenes más o menos te cuestan como alrededor de seiscientos o setecientos dólares. Después de eso, este, ya cuando me llegó la visa, la visa que dice visa K1, este, esa visa te dura tres meses. Desde el momento que te llega tienes tres meses para viajar a los Estados Unidos. Si no viajas en ese tiempo de los tres meses, esa visa queda totalmente caducada y tienes que volver a hacer ese trámite. A mí me llegó la visa como más o menos, se puede decir como en diciembre y el diciembre del dos mil dieciséis. Y yo viajé en febrero, no, bien, en, sí, diciembre, enero, febrero del dos mil diecisiete. Viajé el veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete, así que ya llevo un año casi aquí en los Estados Unidos, pueden creerlo. El tiempo pasa súper rápido, mis amores. Después de eso, yo llegué el veinticuatro de febrero, este, primero viajé yo y después, después de cuatro meses viajó Mateo. Eso fue una, una, algo muy difícil para mí haberme separado tanto tiempo de mi hijo. Casi no, casi nunca lo había hecho durante tanto tiempo. Creo que, recuerdo que como que en el dos mil catorce también vine aquí a los Estados Unidos y más o menos sí, sí nos separamos algo, algo de meses. Pero esta ha sido la vez en que más tiempo me he separado de él. Pero bueno, mis amores, después de eso, este, del veinticuatro de febrero del dos mil diecisiete, nosotros esperamos, este, más o menos, a, unos, un mes, unos dos meses, más o menos, y nos casamos el once de mayo. Nosotros nos casamos el once de mayo, así que para las que no saben, me casé el once de mayo del dos mil diecisiete. Y bueno, mis amores, este, no tengo ni videos ni nada sobre mi matrimonio porque fue un matrimonio civil, este, no fue nada que con bombos y platillos y fiestas y globos, nada de eso. Solamente fue una reunión entre amigos y familiares y bueno, si es que por aquí les voy a ir dejando unas fotitos para que ustedes vean, este, fue algo súper sencillo. Pero queremos, si Dios quiere y nos permite viajar a Ecuador y poder hacer una boda más entre familia. Ya saben que aquí yo no tengo familiares ni nadie, 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 absolutamente nadie. Así que, bueno, eso por un lado. Y después de eso tienes que hacer otro proceso para poder legalizar tu situación o como se llama, legalmente se llama ajuste de estatus. Y en ese trámite es en el que estoy ahorita. Este, estamos tramitando mi residencia permanente aquí en los Estados Unidos que te la dan por diez años. Pero si es que alguna de ustedes o conocen a alguien que quiere trabajar mientras está aquí y todavía no tiene su residencia, existe un formulario que es un permiso de trabajo que ustedes pueden enviar para poder trabajar aquí en los Estados Unidos. Eso cuesta alrededor como de seiscientos dólares, no estoy muy segura porque ya los precios han cambiado, las tarifas han variado, entonces es súper diferente. Así que sí, mis amores, estoy esperando que me lleguen mis documentos. Nosotros fuimos, te toman unas huellas dactilares para poder hacer este trámite de estos, de la residencia permanente. Y bueno, esto se demora seis meses, Dios quiera que ya en abril me lleguen mis papeles, pueda tener ya mi green card y poder ya por fin trabajar. Como para las que no saben, yo no trabajo, yo no hago nada, absolutamente nada. Voy a la escuela, pero o sea, me refiero a trabajos que tengan en donde yo use mi green card o use mi número de seguro social. Yo no tengo número de seguro social todavía, estoy como bajo la tutela de mi esposo por este mismo proceso de los papeles y de los documentos. Pero bueno, mis amores, esa es una parte, la primera etapa que yo tuve que cruzar para poder estar aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Si conocen a alguien que está tramitando estos documentos, si conocen a alguien que tiene su pareja y su pareja es extranjera y necesitan hacer un proceso parecido a este, déjame aquí abajo en los comentarios, compártanle este video para que esa persona me pueda escribir y pues yo le puedo aconsejar y puedo como vivencia propia decirle las cositas que hice. Y bueno, quiero contar a toda esta historia que yo pasé como más o menos entre 4 años a 5 años a una relación a distancia con mi esposo, porque cuando él envió los papeles se tardaron como 6, 7 meses en llegar y hasta que yo viniese aquí a los Estados Unidos fue un año, o sea, un año completo de todo ese trámite, así que estuvimos como 3, no, como 4 años y medio manteniendo una relación a distancia. Y si quieres ver ese video en otra caja de Pandora, déjame aquí abajo en los comentarios. Y como ven, es un largo camino que todavía no he terminado, todavía me hace falta muchísimo más por recorrer, porque primero viene la petición, luego ya llegas aquí a los Estados Unidos, luego viene otra petición para ser residente permanente y luego viene otra petición para ser este ciudadano y bueno, eso también es otro proceso muy diferente y también se gasta mucho dinero y tiempo y todo, 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 todo mis amores. Pero bueno, no se olviden de regalarme un like si les gustó este video, compártelo con todas las personas. A veces necesitamos tener mucha, mucha información y se nos hace muy difícil pagar un abogado o costearnos tantos gastos que implica por lo menos saber una pregunta, una respuesta a una pregunta que necesitas para seguir tu trámite. Eso me pasó a mí y pues a mí muchas personas como youtubers y como gente que sabía sobre esto me ayudó. Así que si es que yo puedo ayudar a alguien más, súper feliz de hacerlo. Y bueno, mis amores, pasen por mis redes sociales. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y visítenme también por mi canal de vlogs. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo mi experiencia para llegar a los Estados Unidos. Espero les guste muchísimo este video y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.